Una vez más, traemos otro capítulo de Entre Profes. En esta ocasión conoceremos a Luis Anula, que actualmente se encuentra en el filial del Zenit de San Petersburgo. Descubriremos los escenarios de actuación que ha tenido que pasar antes de pertenecer al club más importante de Rusia. No olvidemos que llegamos sábado tras sábado gracias a nuestros aliados Optimum, la Asociación de Preparadores Físicos de España, Virtual CT, La Pizarra 2020 y OVAP Talent Group. Disfrútenlo. Seguimos avanzando en la segunda temporada de Entre Profes. Esta vez coincidimos con Luis, un trotamundos del fútbol. Para nosotros, Luis, es un placer que nos compartas unos minutos. Espero que disfrutes esta conversación. Bienvenido. Muchísimas gracias. El placer es mutuo. Una sensación muy buena compartir este ratito con vosotros y charlar de fútbol y de la preparación física. Bueno, Luis, para comenzar, siempre hacemos la misma pregunta. Queremos conocer cómo te iniciaste en este mundo de la preparación física, cuáles fueron tus primeros pasos y, bueno, que nos comentes un poco tu recorrido en el ámbito profesional. Todo empezó cuando me mudé a Madrid. Yo estaba viviendo en Portugal, acabé el colegio en Portugal, decidí estudiar ciencias de la actividad física y el deporte en Madrid y después del primer año de carrera sentía la necesidad de aplicar todos esos conocimientos que el grado me estaba dando en un ámbito más práctico. Entonces decidí entrenar a jugadores en el mismo equipo donde yo jugaba como jugador, que es el Pozuelo de Alarcón en Madrid. Y allí durante los tres, cuatro, cinco siguientes años ejercí como primer entrenador de niños pequeños, preparador físico, de juvenil, cadetes, hasta el día de hoy. Bueno, sabemos que estás en un club top de Europa. Coméntanos un poco cómo fue ese recorrido hasta llegar a formar parte de esa institución. Pues bueno, fueron casualidades, yo creo, más que una predisposición por estar hoy en el sitio donde estoy. En mi último año en el Pozuelo de Alarcón estaba siendo preparador físico del cadete autonómica y daba la casualidad que estaba entrenando a la misma vez al hijo de un reconocido entrenador de España que es Pepe Murcia, entrenador del Atlético de Madrid, entre otros. Y bueno, después de esa temporada, él tuvo una oferta para trabajar en Finlandia. Decidió proponerme el viajar con él a Finlandia y ejercer de preparador físico en Finlandia en lo que fue un trabajo por seis meses, nada más. Entonces yo prácticamente aplacé todo lo que tenía en España para tener esa experiencia en el extranjero pues con una persona como Pepe Murcia. Viajamos a Finlandia y una vez que estuvimos en Finlandia pues todo se desarrolló muy bien, tuvimos grandes resultados deportivos. Y otro entrenador de un equipo de primera división en Finlandia contactó conmigo. Me propuso formar parte de su cuerpo técnico en un club al que él iba a iniciar como entrenador que se llama el Kuopion Paloseura, Cups. Y allí estuve los últimos tres años que estuve en Finlandia. Esos tres años fueron fantásticos porque, bueno, clasificamos dos años consecutivos para competiciones europeas, Europa League, en fase clasificatoria obviamente porque Finlandia todavía no tiene acceso directo a la fase de grupos. Y el último año, que fue un año muy especial, ganamos la Liga. Entonces una vez que ganamos la Liga pues hubo un cambio de entrenador y yo a la misma vez recibí la propuesta de poder venir a Rusia al filial del Zenit San Petersburgo en lo que creía que en ese momento era una oportunidad bastante buena para mi carrera profesional. Luis, partiendo de la base de que, bueno, que España es uno de los países top a nivel mundial en lo que se refiere al fútbol y luego tener la posibilidad de vivir todos esos escenarios en España pero luego te toca ir a Finlandia, por así decirlo, un país que todavía está en desarrollo a nivel futbolístico. ¿Cómo ves el nivel tanto futbolístico como de preparación deportiva entre un país y otro? Pues bueno, creo que es una grandísima oportunidad y una experiencia muy productiva a nivel personal porque, bueno, sí es cierto que el nivel futbolístico pues no estará al mismo nivel que el que tenemos en España pero sin embargo fue una gran sorpresa al encontrarme a estructuras de trabajo muy bien organizadas y sobre todo con una aplicación práctica bajo un prisma un poco diferente al que tenemos en España. Entonces, al final, pues es una oportunidad para nutrirte de diferentes métodos de trabajo, de diferentes estrategias y la gran oportunidad que tuve fue la de poder inculcar en un sistema de trabajo algo que ellos no tenían que era la figura de un preparador físico que consiguiera relacionar la preparación física con el fútbol. Allí la figura del preparador físico todavía no existe. Poco a poco, en estos últimos años, se ha ido desarrollando más por gente que viene del extranjero y por otros preparadores físicos finlandeses que han estado fuera de Finlandia porque antes de que yo estuviera eran básicamente los fisioterapeutas los que hacían este rol de preparador físico. Luis, centrémonos ahora en la actualidad. Bueno, este es un sitio donde en su momento fue un modelo a seguir, el tema de la preparación deportiva, el tema de la preparación física, un poco alejado del fútbol, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que hemos estudiado el grado de actividad física y deporte tenemos como primera referencia los modelos de planificación de la Unión Soviética. Una vez que estás allí, una vez que puedes vivir en ese contexto, ¿cómo ves la diferencia de, en primer lugar, estudiarlo y luego vivenciarlo? ¿Y si has podido, una vez estando allí, has podido palpar aún esas secuelas de ese modelo de planificación? Pues bueno, la verdad que creo que es algo común a todos los que hemos estudiado en el deporte. En la carrera nos enseñan diferentes métodos de planificación, de periodización del entrenamiento y entre ellos se encuentran pues estas variantes que vienen de Europa, entre las que está el método ruso y bueno, pues yo creo que es muy importante hablar de cuál es la realidad a día de hoy del fútbol en Rusia y es que a día de hoy, si te paras a estudiar cuántos profesionales trabajan en los equipos de primera división en el ámbito de la preparación física y de dónde son sus procedencias, verás que la mayoría de ellos son extranjeros y yo creo que esto es un cambio en el paradigma del entrenamiento. A día de hoy entienden que estos métodos de planificación o periodización del entrenamiento más anteriores a lo que es el mundo contemporáneo, la preparación física, pues están perdiendo un poco de contexto y delegan en nosotros esta modernización del entrenamiento y yo creo que una vez más es una oportunidad muy importante para todos los profesionales que venimos desde España que a día de hoy yo creo que somos también unos de los referentes en preparación física para aportar nuestro granito de arena y yo no creo que es al final establecer nuestro método en un país ajeno sino fusionarlo con la cultura en la que desarrollas tu día a día de trabajo y establecer un nexo común que consiga hacer del funcionamiento del equipo algo muy productivo. Estando Luis en una institución, por así decirlo, referente en un país, imagino que las exigencias serán grandes y en base a eso cuéntanos un poco tu día a día dentro de la institución, cómo es ese trabajo diario desde que te levantas hasta que ya finalice el día. Pues bueno, lo primero decir que después de tres años trabajando con un primer equipo tuve que pasar por un periodo de adaptación que es el trabajar en un filiar que a día de hoy es algo que valoro muchísimo porque pierdes un poco el sentido de la perspectiva en el sentido de que no trabajas para el siguiente partido nada más sino que trabajas también para desarrollar jugadores y eso requiere de un proceso un poco más extenso que el de semana a semana con lo cual es algo que a día de hoy me motiva bastante y también me permite aplicar muchos de los conocimientos que no son aplicados en una realidad de semana a semana. El club en el que trabajamos pues en Rusia es si no el club referente uno de los más referentes entonces la exigencia es máxima para ser honestos y cuál es nuestro deber dentro de la estructura en la que estamos es el deber de desarrollar a jugadores para el primer equipo y en el caso de que las circunstancias no acompañen a ese hecho es el de desarrollar a jugadores para otros equipos en Rusia o otros equipos en Europa con lo cual trabajamos día a día con jugadores que se mueven entre los 18, 22, 23 años y bueno pues yo creo que la realidad es bastante similar a la de cualquier equipo profesional entrenamos por la mañana, los mismos horarios que tiene el primer equipo somos los que tenemos nosotros, entrenamos en la misma ciudad deportiva porque aquí en San Petersburgo la academia entrena en unas instalaciones diferentes en las que entrenamos nosotros y el primer equipo y muchos de los jugadores que comparten día a día con nosotros pues también en algún momento compartirán día con el primer equipo pues en el caso de que el primer equipo haya lesiones o bueno que las necesidades del equipo requieran a nuestros jugadores por eso es necesario que entrenemos en el mismo espacio que ellos y bueno desarrollamos una primera sesión matutina con los jugadores en la que dos, tres días a la semana trabajamos en el gimnasio bien sea a nivel colectivo o bien sea a nivel individual después tenemos la sesión de equipo una vez que tenemos la sesión de equipo pasaríamos a una sesión individual con el cuerpo técnico a nivel técnico táctico pues segundo, tercer, entrenador entrenador compartirán alguna sesión de vídeo con los jugadores luego tenemos un gran equipo multidisciplinar que yo creo que es una gran ventaja si algún jugador necesita trabajo preventivo lo desarrollará también después del trabajo con el equipo y yo creo que a partir de las dos, tres de la tarde es cuando todos abandonamos nuestros puestos de trabajo y nos preocupamos en preparar el día siguiente en analizar todo lo que ha pasado ese día pues como te digo algo común a cualquier equipo a cualquier primer equipo Has nombrado Luis una de las facetas que bueno que lleva a cabo un futbolista desde el trabajo preventivo desde el trabajo grupal y luego desde el trabajo de recuperación ahora pues bueno hay un perfil de preparador físico que se enfoca más al tema de calidad de movimiento al tema más orientado hacia la sala de musculación quisiera saber tus impresiones en cuanto a ese tipo de preparador físico con mucha influencia de autores como Mike Boyle que bueno que han incursionado en el mundo de los deportes de equipo coméntanos tus impresiones y coméntanos también tus preferencias al momento de planificar una sesión ya sea desde el punto de vista grupal o desde el punto de vista individual Bueno yo creo que Mike Boyle ha sido uno de los referentes para todos los preparadores físicos de mi generación en el trabajo fuera de campo y en el trabajo como implementario y pienso que nos ha dado una perspectiva un modelo a seguir bastante interesante y muy aplicable a todos los deportes de equipo sin embargo pienso también que en grandes clubes o en clubes con mayores recursos el equipo de trabajo es tan amplio que consigues diversificar mucho todas estas facetas la mía en concreto no está tan ligada al trabajo fuera de campo obviamente trabajo en todo lo que significa rendimiento con los jugadores fuera y dentro del campo pero en todo lo que es el ámbito preventivo y de rehabilitación tenemos a profesionales que se encargan de ello como pueden ser rehabilitador rehabilitador y fisioterapeutas y bueno pues al final yo pienso que nuestro objetivo principal es el garantizar la disponibilidad de los jugadores y esto suena muy bien pero al final es tan complejo como intentar aunar todos estos profesionales que estamos envueltos en este proceso y establecer un modelo de comunicación o no sé cómo llamarlo pero bueno una estructura de trabajo que ayude a que estos jugadores estén disponibles porque al final muchos profesionales puede ser una gran ventaja pero también puede ser una gran dificultad si no encontramos este nexo común y todo está ligado todo tiene que tener una relación al final creo que es muy importante que todos hablemos el mismo idioma a nivel de conocimientos de metodología o que seamos permeables es decir que nos seamos suficientemente abiertos como para entender la manera de trabajar de otra persona y apliquemos también nuestros conocimientos en la manera de trabajar de otra persona con lo cual yo creo que este es el gran desafío al que nos encontramos a día de hoy otro aspecto que está digamos muy de moda que es el preparador físico externo al club no sé si tienes la posibilidad de que tus futbolistas tengan ese servicio fuera del club quisiera saber si has tenido evidentemente respetando nombres quisiera saber si has tenido la oportunidad de trabajar bajo ese contexto y cómo lo manejas pues tan sencillo como preguntarse para qué estamos aquí y una de las respuestas que surge en mi cabeza es para ayudar al jugador entonces si estamos para ayudar al jugador tenemos que ser también lo suficientemente humildes para entender que si el jugador necesita o solicita ayuda del exterior tenemos también que ser permeables a esto es decir no podemos ser un obstáculo y tenemos que permitirlo pero se presenta una dificultad en la realidad del día a día que es cómo relacionamos la figura de un preparador físico externo con el trabajo que hace un preparador físico o un cuerpo técnico con el jugador en el día a día es decir el jugador no va a faltar a sesiones con el equipo el jugador va a seguir atendiendo a las cargas de trabajo que el cuerpo técnico propone y muchas veces lo que acontece es que este preparador físico externo este entrenador personal no solicite información del proceso al que se está sometiendo este jugador en su día a día con lo cual puede darse la situación que duplique cargas que haga el mismo trabajo o que haga trabajo que no se complemente con el trabajo que ha hecho en su día a día con el equipo y acabe estableciendo un cóctel que en vez de ayudar perjudica al jugador entonces yo ni soy en contra ni soy a favor simplemente creo que el beneficio de este proceso estaría en una buena comunicación entre ambos a día de hoy pienso que en un club con suficientes recursos todas las necesidades del jugador quedan cubiertas en su día a día es decir no sería necesaria la figura de este entrenador personal externo aún así si el jugador la requiere pues habrá que respetarlo y el desafío será el intentar comunicarse lo mejor posible con esta tercera persona para que al final el jugador rinda al 100% que es lo que nos interesa al preparador físico al entrenador y al club Luis para ir terminando bueno me ha encantado tu manera de ver el entrenamiento sobre todo también esa humildad de poder establecer que hay ciertas ocasiones que el jugador requiere ese servicio porque bueno te lo comento porque hay muchas instituciones que bueno que no permiten esa figura de entrenador personal teniendo en cuenta que bueno que en otras ligas evidentemente de otros deportes NBA NFL NHL ya están más que establecidas y están por así decirlo instauradas en ese día a día entonces nada me ha encantado la visión que tienes y bueno esperemos que bueno que cada vez los preparadores físicos entendamos que bueno que no podemos luchar contra eso que lo importante sobre todo es que bueno que haya una buena comunicación para que bueno para que en el día a día nuestro futbolista esté bien ya para ir finalizando te tengo las últimas dos preguntas déjanos una recomendación de tipo bibliográfica de tipo de formación y y de tipo de de tecnología si usas diariamente una aplicación que te que bueno que nada que te permita llevar a cabo ese proceso de entrenamiento diario de la mejor manera bueno ligando un segundo antes de de estas recomendaciones en lo que has dicho creo que muchas de las figuras de este entrenador personal o preparador físico ajeno al club aparecen también en periodos donde el jugador está fuera de la realidad del equipo que es entre temporadas por decirlo de alguna manera o el off season period y en ese caso también creo que pues bueno es una gran una gran oportunidad para que el jugador viva en otro entorno que no es el que vive el resto de su día a día que es el cuerpo mismo cuerpo técnico mismos jugadores mismo tipo de trabajo puede ser bueno puede ser bueno si hay una buena comunicación o puede ser muy malo si no hay comunicación existente así que vuelvo a incidir en la importancia de ser lo suficientemente humilde y también ser lo suficientemente responsable para comunicarse con estas personas incluso con el jugador para que él entienda que lo que va a hacer pues tiene un outcome un resultado en lo que vaya a producir después y para eso es necesario que haya sinergias y en cuanto a las recomendaciones pues bueno un poco por el perfil de preparador físico que soy creo que he seguido mucho aquellos preparadores físicos que son capaces de ligar la realidad de este deporte con la preparación física es decir los componentes o el apartado técnico táctico con el apartado físico porque pienso que al final el entrenador va a exigir de nosotros este conocimiento y sería no digo inadecuado pero un poco improducente el no tener conocimiento sobre el entrenamiento la disposición técnico táctica de un equipo el modelo de juego entonces preparadores físicos que están ligados a esta faceta son los que más han llamado la atención en mi en mi educación en mi formación pues son personas como Rafa Pol que a día de hoy es el preparador físico de la selección española de fútbol son gente como Jesús Pérez que es el a día de hoy ejerce de entrenador asistente para Pochettino pero empezó también como preparador físico y bueno luego gente que he tenido en mi proceso de formación yo estudié el máster de preparación física de la federación española que es algo que recomiendo ferventemente a cualquier preparador físico que acabe de terminar la carrera y sepa que quiere ser preparador físico creo que este es el mejor entorno donde se puede desarrollar y donde puede colocar un poco todos los conocimientos con los que salimos de la universidad que son muchos y sobre todo son muchas dudas y entonces profesores como son Eduardo Domínguez bueno hemos tenido muchos la verdad creo que es un proceso de un año y medio muy enriquecedor al que recomiendo al que recomienda todos si obviamente utilizamos bastante tecnología la que yo más día a día utilizo es los dispositivos GPS tenemos la suerte de tener una persona anexa a este departamento de rendimiento que es el que se encarga de analizar todos los datos GPS entonces todos los reports informes que recibimos son muy manipulables y son muy precisos en aquello que queremos ver con lo cual nos dan mucha calidad al proceso porque muchas veces uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es toda la cantidad de datos que producen esta tecnología en que nos sirven que nos aportan para el día a día y si no tienes una persona que lo filtre o que sepa manipular estos datos pues se puede convertir en un proceso muy laborioso tenemos la suerte de tener a esta persona con lo cual creo que aportamos bastante calidad a la información que damos al cuerpo técnico y al desarrollo del jugador y más allá de esto pues utilizamos dispositivos que nos dan información real de lo que el jugador está realizando en una sesión por ejemplo fuera del campo como pueden ser encoder para tal forma de saltos pero honestamente no soy un preparador físico bueno muy didáctico o como se pueda llamar en el hecho de que pienso que la información va a obtener o me va a dar una justificación a mi trabajo creo que por ejemplo no hacemos test de campo como pueden ser test de resistencia bueno cualquier test que haga cualquier equipo a principio de temporada en pretemporada y es algo con lo que me he peleado bastantes años si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto y al final siempre llego a la pregunta de para qué me sirven todos estos test de campo que hago en mi día a día y la respuesta es muy pobre es decir no he conseguido convencer a ningún entrenador de oye mira vamos a establecer 5 o 6 grupos de entrenamiento esta semana o este mes porque tenemos 6 o 5 niveles de adaptación al entrenamiento el entrenador me dice oye yo quiero entrenar con todos porque quiero prepararlos a todos por igual porque mi equipo va a funcionar de esta manera entonces no es real el que tenga 5 o 6 jugadores por un lado 5 o 6 jugadores por otro con lo cual analizo testeo aquellas cosas que creo que son importantes y me fío mucho también de la evaluación al día a día por medio de los gps y sobre todo por el contacto con el jugador no podemos obviar que hablar con el jugador o entender qué es lo que nos dice el jugador es casi más importante que todos estos test que podemos aplicar la decisión del día a día para mí es lo más importante ser capaces de manipular todos nuestros conocimientos en función de lo que un jugador siente en función de lo que el equipo quiere proponer de lo que el entrenador nos pide es la mayor virtud que podrá tener un preparador físico Luis ya para finalizar y bueno de antemano agradecerte nuevamente tu tiempo nuevamente estos minutos que nos has dedicado déjanos una frase una frase que te defina que te acompañe en el día a día pues pienso que tenemos que hacer de lo más complejo lo más simple y yo creo que al final el fútbol puede ser tan complejo como nos queramos proponer y nuestro deber muchas veces está en descodificar todo y entregárselo al jugador al entrenador en nuestro caso porque somos entrenadores asistentes de la forma más simple y más funcional posible muchas veces nos intentamos proteger con pues bueno con palabras muy teóricas tecnicismos porque así pensamos que aportamos credibilidad y yo creo que muchas veces debemos de movernos hacia lo más simple hacia lo más entendible hacia lo más aplicable porque es así como vamos a hacer las cosas más fáciles y es muy bonito hablar en prosa pero creo que el convencimiento al jugador llega desde un contacto bastante personal al igual que con el entrenador y el encontrar este vínculo es lo más importante así que hacer de lo más complejo lo más simple pienso que debe ser nuestra mayor virtud en este mundo donde las tecnologías nos están invadiendo muchísimo y ojo soy un gran defensor de que las tecnologías nos ayudan de que el mundo científico nos ayuda pero nuestro deber nuestra responsabilidad está en seleccionar aquello que de verdad nos sirve aquello que de verdad es importante Luis espero que hayas disfrutado estos 30 minutitos de charla nuevamente te reitero el agradecimiento con nosotros y nada espero que hayas disfrutado al igual que nosotros ha sido un verdadero placer os agradezco muchísimo la invitación desde aquí también confesaros que seré un fiel seguidor a este podcast que me parece al igual que otros muchos uno de los mayores entornos para formarse ver diferentes ideas alimentar tu conocimiento así que os animo a que sigáis haciendo muchísimas entrevistas y os deseo la mejor de las suertes las suertes las suertes las suertes las suertes Chau